En la vivienda del hermano Yaisel Nicolás se reunieron amigos y vecinos del atleta gramontino, que estuvo bien cerca de lo más alto del podio, lugar que ocupó el griego Miltiadis Tentóbulo. Una plata olímpica es un tremendo resultado para un atleta tan joven como él, que le repara la vida más logro porque casi empieza. Él tiene para más, él va a seguir, todavía le falta. Tiene más perspectiva, tiene más tiempo y él está joven todavía. Que salió ese resultado y estamos orgullosos todos. Yo una plata olímpica, que son pocos, que con una plata olímpica, yo estoy orgulloso de eso. Ambiente parecido se vivió en la casa de la novia del saltador, donde hasta el final los olímpicos, ambos, pudieron llegar a más en la competencia, pero las molestias se lo impidieron. Desde Camagüez reportamos el camarógrafo Gustavo Linares y Roberto Carlos Serrano para el Canal Olímpico.